Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol, y aquí seguimos a tope con los videos de las altas y las bajas de los equipos de la Liga Pro 2021. El día de hoy vamos a hablar del Deportivo Cuenca, pero antes quiero recordarte que si te gustan este tipo de videos, te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Muy bien, una vez dicho esto, empecemos con el video. El cuadro morlaco del Cuenquita tuvo un 2020 muy complicado, tanto en lo económico como en lo futbolístico. Tal fue la crisis que estuvo coqueteando mucho con el descenso, sin embargo, para alegría de los hinchas del Cuenca, al final pudieron salvarse. Y este año van a estar una temporada más en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Creo que es evidente que el objetivo principal del Cuenca es el de salvar la categoría, por lo que se han reforzado con jugadores bastante interesantes en este 2021, los cuales vamos a nombrar a continuación. Bueno, comenzamos con las altas del Deportivo Cuenca. Y el primer futbolista es el ecuatoriano Michael Uriarte, de 21 años. Es defensor y llega de Toreros, que es la filial de Barcelona Sporting Club. Giancarlos Peña tiene 22 años, es defensa y llega del Club Deportivo Nacional. El ecuatoriano también Darío Pazmiño, tiene 20 años, es mediocampista y también viene del Club Deportivo El Nacional. El argentino Federico Jordán, tiene 30 años, es mediocampista ofensivo y viene de Sol de América, de Paraguay. Jesse Godoy, de 28 años, es mediocampista y llega desde El Olmedo. El panameño Roderick Miller, tiene 28 años, es defensor y llega del San Francisco de Panamá. Sin embargo, con este futbolista es algo un poco especial, un poco controvertido, ya que Miller mantiene un conflicto al haber firmado el contrato con el Deportivo Cuenca. Sin embargo, Miller se ha arrepentido de esa firma, por lo que el Deportivo Cuenca lo tiene firmado, pero Miller quiere desvincularse. Hasta que se solucione ese caso, se puede decir que el panameño es futbolista del Deportivo Cuenca. Otro de los jugadores que han llegado, es el ecuatoriano Ronaldo Johnson, de 25 años, que es defensor y llega del Lorence de Machala. Giovanni Nazareno, es ecuatoriano, tiene 33 años, es defensa y llega del Delfín de Manta. Carlos Orejuela, tiene 27 años, es delantero y su último club fue el Lorence. El argentino Eric Tobo, de 28 años, es defensor y llega del Deportivo Riestra de Argentina. Y para cerrar las altas del Deportivo Cuenca, tenemos que hablar de la figura del fichaje bomba que ha realizado hasta el momento el Cuenquita. Y es Andrés Chicaiza, el ecuatoriano de 28 años, es mediocampista y llega desde la Universidad Católica, a pesar de que Liga de Quito es el dueño de su pase. Ahora, vamos a nombrar a los jugadores que han salido del Deportivo Cuenca en este 2021. Y comenzamos con el ecuatoriano Jonathan Mina, de 32 años, que es mediocampista y fue a reforzar a la Universidad Católica. Ángel Quiñones, de 26 años, es delantero y va a reforzar al Guayaquil City. El ecuatoriano Wilmer Meneses, de 33 años de edad, es defensor y se va a defender los colores del Delfín de Manta. Por último, el ecuatoriano Anthony Bedoya, de 21 años, es defensor y por el momento no tiene club. Si bien es cierto, estas son las bajas confirmadas para el cuadro morlaco, no hay que descartar que pueden haber más futbolistas que puedan salir de la institución. Para concluir el video, quiero decir que el Cuenca ha realizado algunas contrataciones y eso es bueno tomando en cuenta su estado financiero actual. Sin embargo, estos jugadores pueden que le den más de una alegría a los hinchas morlacos. ¿Ustedes creen que el Cuenca se salvará del descenso? ¿Creen inclusive que pueda llegar a pelear por un cupo a la Copa Sudamericana del 2022? ¿O quizás pueda llegar a algo más? Los leo en los comentarios.